Buenas gente, los premios Oscar sin duda son los premios más esperados por todo fanático del cine y es obvio, a quien no le gustaría ver todos tus actores favoritos juntos sentados uno al lado del otro además de joyitas como estas o tragedias como estas Gente, tengo que terminar aquí el video porque recordé ese dolorido momento y me puse muy triste aún no lo supero Pero bueno, fuera de todas esas desgracias, por lo general las películas que son elegidas lo tienen bien merecido y hoy quería traerles el top 10 de películas que más Oscar se llevaron a casa esa noche ¿Estás listo? ¡Vamos con el top! Amadeus Es la película biográfica del famosísimo músico Mozart En la película se cuenta como otro músico, Antonio Salieri, hará todo lo posible para arruinarle la carrera ya que antes de su llegada él era el músico más prestigioso La película se llevó 8 Oscars de 11 nominaciones Pero en el mismo puesto tenemos a Gandhi La biográfica que cuenta como tras el movimiento de la no violencia y la desobediencia civil logra que India se independice de los británicos También como la anterior fue nominada a 11 Oscars llevándose 8 En el puesto 9 tenemos a Mi Bella Dama La historia en donde lingüística Henry Higgins conoce a Elisa Doolittle Una ordinaria vendedora de flores El feo y vulgar lenguaje de la florista despierta tanto su interés que hace una apuesta con su amigo el coronel Pickering Se compromete a enseñarle a hablar correctamente el inglés y a hacerla pasar por una dama de la alta sociedad en tan solo un plazo de 6 meses La película fue nominada a 12 Oscars llevándose 8 Y como en el caso anterior en este mismo puesto tenemos a Nido de Ratas Una película que cuenta como un empleado de un jefe maltratador dueño de los muelles de New York lo desenmascara metiéndolo en problemas tanto personales como laborales También fue nominada a 12 Oscars llevándose 8 Y en el puesto 8 tenemos De Aquí a la Eternidad Película que sigue a un grupo de personas entre ellos un ex foxeador, un sargento y a la ex esposa de un oficial antes del ataque al Pearl Harbor La película fue nominada a 13 categorías ganando 8 de ellas En el séptimo puesto tenemos El Último Emperador La película biográfica de Pu Yi La última persona que fue emperador de China Lo increíble es que ganó todas las categorías a las que fue nominada Ganando 9 Oscars de las 9 nominaciones Este hecho se vuelve a repetir en otra película más adelante Quédense para saber cuál En el mismo puesto tenemos a Gigi Que también como la anterior ganó todos los premios a los que estaba nominada Trata sobre la relación entre el mujeriego Gastón y la inocente Gigi La película fue nominada a 9 Oscars llevándose los 9 a casa En el puesto 6 nos encontramos El Paciente Inglés Que cuenta la historia de un hombre que bastante herido se hospeda en un monasterio deshabitado Y le contará la trágica historia de vida a la enfermera que lo cuida La película fue nominada a 12 Oscars ganando solo 9 Y llegamos a la mitad del top Antes de decirte quién es el puesto 5 te invito a dejar like en el video De verdad que me ayuda mucho y es solamente un click, vamos En el puesto 5 tenemos a Amor Sin Barreras Una versión moderna de Romeo y Julieta Donde dos bandos enemigos se enfrentarán en una violenta pelea La película fue nominada a 11 Oscars llevándose 10 Puesto número 4 Y la película que ocupa este lugar es Lo que el viento se llevó Que gira en torno a la historia de una joven de familia aristócrata En la época de la guerra de la sucesión La película fue nominada a 13 Oscars llevándose 10 Y llegando al podio de este top nos topamos con la otra película Que se llevó todos los premios a la que fue nominada En el puesto 3 tenemos a nada más ni nada menos que El Señor de los Anillos El Retorno del Rey En la película vemos a Frodo, Sam y Gollum acercándose al monte del destino Donde destruirán el anillo o perecerán en el intento La película fue nominada a 11 Oscars llevándose por supuesto los 11 Y ay que me emociono, ya llegamos al puesto 2, que rápido Aquí nos encontramos con Ben Ur La historia de dos amigos, uno judío y el otro romano Que se convierten en enemigos durante los tiempos de Cristo La película tuvo a 12 nominaciones llevándose 11 Oscars a casa Y por fin muchachada, llegamos al tan esperado primer puesto ¿Querés saber cuál es la película con más Oscars de la historia del cine? Estoy seguro que la viste Pero antes, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los videos Y ahora sí, en el puesto 1 tenemos a... Titanic Así es señores y señoras La película que narra el hundimiento de este gigantesco trasatlántico Mezclando con una hermosa y trágica historia de amor La película tuvo 14 nominaciones y se llevó 11 estatuillas esa noche de 1997 Y como dato curioso, también es la película con más nominaciones de este top Increíble Y bueno gente, eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Espero tu comentario para darte un corazón Yo soy Gona, esto es Gona in the Hall Y nos vemos la semana que viene Chau 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 ch